Bienvenidos a Cotech, bienvenidos a la tecnología en tu casa. Hoy, como ya sabéis, es las noticias de Cotech y vamos a hablar un poquito de unas noticias que han sido un poco express, que han salido a finales de semana. Vamos a verlo. Bueno, pues como he estado hablando, hoy vamos a empezar un poquito con las noticias y la verdad es que esta semana han sido unas noticias, han salido muy a última hora, ¿vale? Entre jueves, viernes, sábado, aquí un poquito sufriendo y la verdad es que, bueno, ahora vamos a empezar a hablar de ellas, muy bien, y la verdad es que vienen bastante fuertes, bastante buenas, la verdad es que sobre todo para las personas que se están pensando en comprar un teléfono de gama media, va a venir espectacular. Pero vamos a empezar un poquito primero por un portátil, ¿vale? El Honor Magic Book, ¿vale? Como ya sabéis, Honor es una submarca de Huawei que está haciendo productos de gran calidad a un gran precio, ¿vale? Estamos hablando de que va a haber dos configuraciones, ¿vale? Pero vamos a ir hablando también un poquito de configuración buena, ¿vale? Que sería con el i7, ¿vale? Cuenta con una pantalla de 14 pulgadas, con el formato 16 novenos, ¿vale? Un contraste de 800.2.1 y, bueno, la verdad es que han cuidado bastante los marcos, ¿vale? Como podéis ver, es el aprovechamiento frontal de un 81%, está bastante bien para ser un portátil y la verdad es que, bueno, un poquito las conexiones que tiene, es USB 3.0, USB 2.0, HDMI y una toma de auriculares como es evidente. A ver, si escogemos con el procesador i5, contará con RAM de 4 GB, no está mal, pero, bueno, si nos vamos al i7, que sería el i7-8550U, cuenta con 8 GB de RAM, ¿vale? Va a llevar los dos un SSD de 256 GB y, bueno, la verdad es que está bastante bien. A reproducción 1080, según Honor, ¿vale? 12 horas de navegación web y 13 horas de trabajo con documentos ofimáticos. Va a tener cuatro altavoces con soporte a Dolby Atmos, o sea, una inversión bastante buena cuando escuchemos música. Todo esto parece ser que va a salir en China, pero bueno, como sabemos, hay páginas que se pueden comprar, no sabemos si llegará oficialmente a España o a otros países, ¿vale? Pero bueno, al cambio, ¿vale? Llegaría el i7 a 734 euros y el i5 a 644 euros, ¿vale? Lleva una gráfica más sencillita, ¿vale? Sería, bueno, no sería para jugar o para jugar a cosas más básicas, pero la verdad es que por este precio tiene también un poquito lo de las huellas dactilares, o tiene un poquito todo, la verdad que está a un precio bastante bueno para ser un portátil, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito, ya hablando un poquito de las gráficas conectando, la GeForce GTX 1180, ¿vale? Como ya sabéis, Nvidia lleva muchos años por delante en el mercado de las gráficas y sigue aumentando, la verdad es que esta tarjeta gráfica, por de momento, la filtración que ha habido, ¿vale? Va a ser un buen pepino, ¿vale? Contaría con un boost de 256 bits, ¿vale? GDR6, ¿vale? Y también una memoria de bando de ancha de 512 gigabytes. Vamos, una pasada, o sea, como ya sabemos, esto para reproducir contenido 4K no va a haber ningún tipo de problema ni para jugar. Un poquito las especificaciones que parece que han sido las filtraciones que ha habido. Una arquitectura nueva, la Turing, ¿vale? 200 nanómetros, ¿vale? Los núcleos CUDA van a ser 3584, ¿vale? La verdad es que podríamos seguir hablando, ¿no? De un poquito de todo lo que tiene, ¿vale? Un poco en la potencia sería 13 teraflops. Y bueno, la verdad es que es una pasada. Igualmente lo voy a ir dejando aquí en imágenes un poquito más las especificaciones al completo, porque sabes que una tarjeta gráfica pues tiene el tipo de reloj, el reloj, el reloj, tiene muchísimas cosas. A ver, en comparación con la 1080, la 1180 va a hacerse que va a ser un 51% más potente. Si la 1080 es un pepino bueno, pues ya si nos vamos a la 1180 va a ser una pasada. Para mover contenido 4K es que no va a tener ningún tipo de problema. A ver, todo esto son filtraciones. Vamos a ver un poquito si terminan siendo confirmadas. Si son así, va a ser una pasada. El precio, bueno, dicen que rondará sobre los 700 dólares. Habrá que ver, habrá que verlo un poquito todo. Pero bueno, ya empezamos a tener un poquito, vislumbramos un poquito las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia. Y esperemos que pronto podamos ya tenerlo oficial, ¿no? Después, bueno, vamos ahora a pasar un poquito al aspecto televisores. Porque SART ya ha puesto a la venta un televisor de 8K. ¿Sí? ¿Habéis escuchado bien? Si no está implementando el 4K, SART ha querido ir aún a más. La verdad, un televisor que, bueno, pues tiene 70 pulgadas. Vale una resolución muy buena. Y bueno, la verdad es que es un panel bastante bueno con 400 nits. Ahí puede alcanzar hasta los 1000 nits de luz con HDR. Hombre, a ver, parece una buena tele. Va a rondar el precio de unos 100, o no, perdón, 11.899 euros. A ver, quien se mueve en este mundo de teles tops, vale, o teles, digamos, dicen que no está mal el precio. Bueno, quien se lo pueda permitir y todo, pues ya sabéis que acaba de salir. Es decir, está muy bien esta televisión por lo que he estado viendo ahora. Ya sabéis, hay que rozcarse el bolsillo. Bueno, ya un poquito más noticias aquí, como hemos estado hablando, vale, y importantes, vale, va a ser el, bueno, ya ha salido el Honor 10, vale, características del Honor 10. Como ya sabéis, Honor está siendo una marca que está pegando también fuerte, igual que Huawei, evidentemente son la misma compañía. Vamos a hablar un poquito de él. Una de las cosas que me ha encantado del honor son los colores que han puesto. Colores muy chulos, muy llamativos, y por fin una empresa empieza a meter otra vez colores chulos, colores diferentes, que a todos nos gusta de vez en cuando, no solo el negro, blanco o rojo, que rojo me encanta. Pero bueno, colores un poco distintos a lo que es la costumbre, vale, la pantalla serán 5,84 pulgadas, una resolución Full HD+, con una relación aspecto 18-9, lo siento, pero el notch lo seguimos teniendo, a quien le guste bien, ya que no le guste, pues, mal, y va a seguir, va a tener el Kirin 970, vale, el que tiene el Huawei Mate 10. Estamos hablando de que va a contar con 6 GB de RAM, vale, está muy bien, y con memoria interna de 64 GB o 128 GB. Por lo demás, los sensores van a ser 24 megapíxeles y la segunda cámara 16 megapíxeles, y bueno, vamos a ir viendo un poquito, también tiene el Facebook Lock en la parte delantera, y va a tener una capacidad de 3.400 mil amperios, yo creo que más que suficiente, el Huawei se comporta bastante bien siempre con las baterías y con carga rápida, evidentemente. La verdad es que aquí, prescindo un poco del Jack 3,5, a ver, no les cuesta nada ponerlo, sinceramente, lo están quitando en muchas marcas y todo, pero yo creo que no hace falta quitarlo. Con un Huawei 8.0, con Android Oreo, básicamente, y bueno, los precios, volvemos a lo mismo, va a ser el de 6 GB de RAM con 64 GB de memoria interna, 330 euros, si llega aquí a España, ese precio me parecería brutal, el o no, y el de 128 GB, 400 euros, vuelvo a decir lo mismo. Habría que ver, España, en todos los sitios, en los más países a qué precio está llegando, pero a estos precios, cuidadín, que son buenos, están bien, vamos, que no creo que tenga ningún problema una persona, porque hasta es un pelín más y compras este tipo de dispositivos. Bueno, y ahora hablando un poquito de todos los dispositivos, sabéis que ahora se está poniendo de moda de sacar teléfonos gaming, pues vale, Nubia se ha apuntado, y se ha apuntado de una manera bastante curiosa, ¿vale? El Nubia Red Magic, ¿vale? Es el primer teléfono, o al menos así en estilo gaming, que le empieza a meter LEDs, ¿vale? O sea, sabemos que ya algunos lo hicieron, pero este un poquito más... no sé, lo he visto más al estilo gaming, vamos, como tiras de LEDs y todo. La verdad es que parece que va a ser un buen pepino, ¿vale? Porque va a tener 6 pulgadas, con resolución Full HD+, ¿vale? Y bueno, va a poner un cristal de NexDynorex T2X1. Ya sabéis que es una de las competencias de Gorilla Glass, ¿vale? Habría que ver un poquito las calidades de cada uno, ¿vale? En cuanto al rendimiento, el Snapdragon 835, que no está mal, es del año pasado, pero no está mal. Y la memoria RAM, bueno, pues va a tener disponible de 6 u 8 gigas. 64 gigas de memoria interna o 128. La verdad es que el terminar cuenta con un botón físico que activa el modo rendimiento. La verdad es que está muy bien porque se está pensado para jugar. Y estás haciendo cualquier cosa, ya lo quiero jugar directamente y le hace que deje de usar ciertos servicios, es que a lo mejor en ese momento no le hace falta al teléfono para poder jugar. La batería es de 3.800, también compatible con carga rápida. Hay que ver un poquito cómo dura, cuándo se juega, que esto es lo importante. Y también compatible con sonido DTS, eso también es bastante importante. Con Android 8.1 Oreo, esto hay que aplaudirlo. Algunas que marcan no lo están haciendo y al cambio dice que va a salir a 322 euros. Si sale este precio, creo que ese es un terminal, está incluso para usarlo bastante bueno, porque estamos hablando de uno de los productos muy, muy, muy asequible para la potencia y todo. Es verdad que tienen que mejorar algunas cosas, hay que ver un poquito la cámara, hay que ver un poquito todo lo demás. Es decir, tiene buena pinta. Bueno, ahora vienen las noticias que han venido todas de golpe, un poquito la competencia de la gama media. Ya gama media casi premium, tirando a premium. Pues la verdad es que está habiendo productos que están saliendo muy buenos. Y vamos a empezar. Motorola. Empecemos por Motorola. Motorola acaba de presentar el Motorola E, el Motorola E Plus y el Motorola E Play. Un poquito vamos a comparar este tipo de teléfonos. Vamos a hablar un poquito de ellos. Vamos a hablar de... Cuando vaya hablando será del Play, el Motorola normal, E5 y el Motorola E Plus. ¿Vale? Empecemos que será 5,2 el Play, 5,7 el normal, perdón, 5,7 el normal, me estoy liando porque esto está, lo estoy viendo un poco más. 5,2, 5,7 y 6 pulgadas. Ahora sí, muy bien. Va a contar con un Snapdragon 425 de 2 GB de RAM. Mientras que el Plus será 3 GB de RAM y 32 GB de memoria interna. A ver, el Play y el Moto E5, un poquito aquí, pues los has dejado un poquito al límite de los GB de RAM. Y bueno, vamos a ver un poquito, a ver cómo es más básico para diferentes tipos de usuarios. Lo bueno del Plus es que va a tener 5.000 mil amperios. O sea, va a ser una pasada la batería que se pille el Plus. Va a estar contentísimo con la batería, segurísimo. Porque ya sabemos que con Android puro y todo, si lo han optimizado bien, va a ir muy, muy bien. Bueno, aparte, bueno, por unas cámaras más sencillitas. Aquí no podemos sacarle mucho más. Y un poquito de eso. Los precios, el Motorola E sería de 149 euros, el Motorola E Play de 129 euros y el E5 Plus de 169 euros. Sinceramente, por el precio, la diferencia de, a lo mejor, 40 euros del más básico al más potente, te interesa. Me interesa mucho porque ya tiene 3 GB de RAM, tiene más memoria, tiene muchísima, pero muchísima más batería. Y la cámara, pues, algo mejor será, ¿no? Ya sabemos que presentó esto, pero también siguió presentando la nueva generación de Motorola, que ya sería el Moto G6, el Moto G6 Play y el Moto G6 Plus. Aquí ya estamos viendo de que el procesador van a ser un poquito mejor, ¿vale? Porque, bueno, en el Moto G6 será el 400 Snapdragon 427, ¿vale? Pero a partir ya del Moto G6 hacia arriba, pues ya será el Snapdragon 630 con la Adreno 580. Estamos hablando de teléfonos. Vamos, el Moto G Play y el Moto G6 van a tener 5,7 y el Plus 5,9. Van a tener los dos más básicos, 3 GB de RAM, el Plus 4 GB de RAM y el Play 16 GB de memoria interna, me parece muy poco. El G6 va a tener 32 y el G6 Plus 64. Lo bueno del Play, del Motorola Play, es que va a tener 4.000 mAh, o sea, este teléfono está más pensado para personas que no usan casa en móvil, porque de eso decís que ya que ya tengamos 4 o 5 días, yo no lo uso, pues bueno, pues ahí lo tienes, es el buen teléfono. La verdad es que tiene muy, muy buena pinta, han salido todos de golpe, ya con su carga rápida, ¿vale? Lo bueno que tiene también es que le puedes poner la tarjeta microSD, por si quieres ampliarlo. Y bueno, el Moto G6 Play va a tener una trasera de 13 megapíxeles y una frontal de 5 megapíxeles, pero ya el G6 ya va a tener un aduado de 12 megapíxeles y una de 5 con la apertura 1.8. Y va a poder grabar a 1080 de a 60 FPS. El Plus, bueno, pues igual, 12 megapíxeles, 5 megapíxeles, son las dos cámaras, 1.7 de focal, un poquito mejor, y va a poder grabar a 4K y 30 FPS. Android 8.0 preinstalado, vamos a ver si se ponen para 8.1, está bien, está con la 8.0, vale, yo se ve tipo C. Lo bueno es que tiene radio FM, Bluetooth, Wi-Fi y el G6 y el Plus van a incluir NFC. Hombre, que nunca sobra, que si queremos hacer pagos con móviles, ahí lo tenemos. ¿Cuál el precio? Bueno, pues va a ser el G Play 199 euros, el G6 249, el G Plus 299. Habrá que ver un poquito este rango de estos Motorola con los nuevos que van a salir de las siguientes marcas, porque puede ser que, con mi punto de vista, algunas marcas van a sacar, como también Android puro, que vamos a hablar de ella ahora, y a un precio igual o mejor, y hay que verlo. Otra cosa que ya tenemos aquí, es el Nokia 7 Plus, ya está a la venta en España. Como ya sabéis, el Nokia 7 Plus, tiene 6 pulgadas, Full HD, un aspecto de ratio de OZ, 18 novenos, Snapdragon 660, ya está muy bien, con 4 GB de RAM, y también una memoria de 64 GB de memoria interna. Muy bien, aquí por Nokia, a mí siempre me ha gustado mucho Nokia, bueno, que ahora la compro otra empresa, lo está haciendo genial, para mi punto de vista, 3.800 mil amperios, también muy bien la batería, y doble cámara, vale, 12 megapíxeles y 13 megapíxeles, con lentes K6, y un zoom óptico x2. La verdad es que está pegando fuerte aquí últimamente Nokia, con la 8.0 y lector de huellas, yo sé de tipo C, un poquito la verdad que está bastante bien, porque acompaña un poco el procesador, acompaña la memoria interna, acompaña la RAM, acompaña un poco todo. El precio, vale, pues este Nokia Plus, volvemos a lo mismo, 399 euros, está en un rango de precio ya un poco superior, incluso que los Motorola que acabamos de hablar, a ver, tiene, para mi punto de vista son superiores, ¿no? Pero ya empieza a ponerse en un punto un poco en tanto peligroso a ese precio. ¿El por qué? Porque bueno, ahora está el P20 Elite, por un poquito más consigues el P20, el OnePlus 5T, que lo han dejado de vender, vamos, que está en un rango de precios que yo bajaría un pelín más para poder competir con dispositivos que van a estar más o menos por ese rango, ¿no? Pero bueno, muy bien por Nokia, que como ya sabemos, lleva Android One, está actualizando muy bien, la verdad que están teniendo pocos problemas con las actualizaciones y es algo, pues, a valorar. Y hoy vamos a concluir, pues ya también hablando, ya estuvimos hablando otras semanas atrás del Xiaomi EMI A2, ¿vale? Pues que ya empieza a ver imágenes. Como ya sabéis, serán imágenes del EMI A2 o del 6X. Da igual, que será el mismo teléfono, simplemente le cambian el software. Os recuerdo un poquito, serán 6 pulgadas Full HD+, un aspecto 18 novenos con procesadores Snapdragon 626 o el 630, uno de esos dos va a ser seguro, 4 GB de RAM, 64 GB de memoria interna y 8.1 Oreo. Y con Android One sí es el EMI A2, perdón. Y un poquito ahí donde yo veo que flojea serán los 2.910 mil amperios que va a tener el Xiaomi. Por lo demás, una cámara doble, 20 megapíxeles y 8 megapíxeles con apertura focal de 2.0 y 1.8. Aquí vamos a ver un poquito, todo esto son filtraciones, más o menos dentro de poco veremos el 25 agrí va a hacer una conferencia Xiaomi. Entonces vamos a ver aquí cómo va, qué teléfono es, pero tiene muy buena pinta. Tenemos que ver el precio. Este precio, si lo ponen por 250, 280, vamos tirando hacia la alta y los va a barrer a todos. Porque va a ser un procesador muy potente, la única cosa que hay ahí es los 1000 amperios de la batería, pero hay que ver, habrá que verlo, con Nokia, con Motorola, la verdad es que se van a pegar de guantazos, se van a empezar a dejar aquí a ver quién es el mejor teléfono, pero como sabemos Xiaomi con el EMI A1 ha pegado, bueno, es que ha pegado un pelotazo, que es que las demás marcas han temblado y veo que las demás marcas siguen sus precios un poquito más elevados que Xiaomi y ahí tienen que empezar a luchar. Si quieren competir van a tener que luchar contra este tipo de gama en precio y en calidad que está ofreciendo ahora mismo Xiaomi. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, como podéis seguir viendo en imágenes, los colores que va a ver, muy chulos, un teléfono muy bonito, un teléfono que por el precio que parece que va a salir, va a ser muy, muy aconsejable para cualquier tipo de usuario. Muy bien, espero que os hayan gustado las noticias de hoy de Cotech. Ya sabéis que cualquier cosita, cualquier noticia que se me haya pasado, cualquier noticia que queráis que diga la semana que viene que no haya dado tiempo hoy, pues decidlas, escribieras y ponerlas aquí abajo. Y recordad una cosita muy importante que seguro que la sabéis es que la tecnología está en tu casa.